La preparación es muy sencilla, primero necesitamos 2 huevos, los vamos a batir durante 5 minutos después agregamos yogur natural sin azúcar y seguimos batiendo nosotros usamos unas varillas eléctricas pero puede ser manual añadimos media taza de aceite de girasol, podemos utilizar también la medida del yogur una taza y media de harina seguimos removiendo una cucharada de cacao puro y como polvos de hornear nosotros utilizamos estos sobrecitos de una base y un ácido primero el ácido y después la base, podéis encontrarlo en cualquier supermercado por último vertemos la mitad de la mezcla y añadimos trocitos de chocolate al 85% después seguimos agregando el resto de la mezcla y añadimos todos los restantes trocitos de chocolate lo metemos en el horno a 180 grados durante 30 minutos y listo una taza y media de harina seguimos removiendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!